Namaste El mindfulness tiene dos grandes bloques de prácticas. Por un lado están las prácticas que se llaman formales, que se corresponden directamente con las técnicas de meditación, con las prácticas de meditación, en que la atención plena la centramos en un objeto más bien interno. Por ejemplo, en la meditación con atención a la respiración, ponemos la atención en nuestra respiración. ¿De acuerdo? El otro grande bloque de prácticas mindfulness es atención plena a las acciones de nuestra vida cotidiana. Y esto es lo que vamos a practicar ahora. Atención plena a la vida cotidiana. Bien, para que una acción sea mindfulness tiene que cumplir cuatro requisitos. El primero es que yo voy a intentar, en la medida en la que yo sea capaz, de centrar toda mi atención en lo que está sucediendo, en lo que estoy experimentando, en la experiencia. ¿De acuerdo? En lo que estoy experimentando en ese preciso instante. No se trata de pensar en lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, sino vivirlo. Abrirse a la experiencia directa, sin racionalizar. Esa es atención plena. Porque el segundo apartado es sin emitir juicios. Porque normalmente cuando juzgamos, cuando empezamos a etiquetar las experiencias, a decir esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien, esto no está bien, esto lo tendría que haber cambiado. Pues fíjate que cuando estás juzgando, vuelves a estar otra vez en tu riki-riki mental. Es decir, que te has desconectado de tu experiencia. Así que intentamos no juzgar. Y por último, vamos a intentar hacer esto, esta práctica de atención plena, con una mirada amable, amorosa, bondadosa, compasiva, que dicen los budistas, hacia la experiencia en sí misma, hacia lo que estoy viviendo, y también hacia mí misma. Es decir, que si yo me despisto muchísimo, me distraigo mucho, pues voy a ser amable conmigo misma. El último punto es como una consecuencia directa del mindfulness, y es que normalmente me aporta una comprensión profunda de los fenómenos que estoy observando, porque los observo plenamente, sin juicios. Esto quiere decir sin prejuicios, ¿de acuerdo? Porque, claro, los juicios que yo emito sobre las cosas, pues en realidad son mis propias opiniones, son mis prejuicios, son aquellas ideas preconcebidas que yo tengo sobre las cosas. Entonces, cuando yo observo con una mente abierta, ¿qué quiere decir una mente abierta? Quiere decir que yo estoy abierta a la posibilidad de que las cosas sean diferentes de como yo me pienso que tienen que ser. ¿De acuerdo? Por eso no emito juicios, observo con una mente abierta, y además con esa intención de comprender profundamente. Esta es la parte del amor, de la compasión también, ¿no? En que yo tengo esta intención de comprender. Bien. Quizá todo esto resulte ahora un poco complicado para simplificar la práctica. Simplemente, lo que tenemos que hacer de momento es darnos cuenta que hay tres grandes áreas en las que se desarrolla nuestra vida. Por un lado, las acciones que hacemos, las cosas que hacemos cada día y las cosas que nos suceden cada día. Por otro lado, el tipo de pensamientos que yo tengo, lo que yo pienso, las dinámicas mentales en las que me quedo atrapado, esos pensamientos repetitivos, las ideas que yo tengo, ¿de acuerdo? Lo que yo pienso. Y por otro lado, lo que yo siento, las emociones que yo siento, cómo me siento. Entonces, yo durante mi día voy a intentar, en la medida en la que yo sea capaz, cuando yo me acuerde a ratitos, intentar centrar mi atención en esto, en qué estoy haciendo ahora. Qué tipo de pensamientos, qué hago, cómo lo hago, de qué manera lo estoy haciendo. Qué tipo de pensamientos tengo cuando hago esto, qué pienso, cómo me siento. Y para centrar nuestra atención en la experiencia del momento presente, lo que hacemos es ayudarnos con el ancla de la respiración y el ancla de las sensaciones corporales. Porque cuando yo llevo mi atención directamente a la respiración y al cuerpo, al físico, directamente estoy trayendo mi atención al momento presente. Porque yo solo respiro ahora, yo solo siento ahora. Así que es la herramienta que yo tengo para anclarme en el momento presente. Pongo la atención en mi respiración, pongo la atención en mis sensaciones, cómo estoy respirando yo ahora, cómo siento mi respiración, qué siento en mi cuerpo, cómo siento esta emoción en mi cuerpo. Bien, simplemente tomo nota de todo esto, lo observo, sin juzgarlo, sin intentar cambiar nada todavía. Simplemente observar.